Estuvimos en el CAIF Tres Cruces, que es en el barrio Tres Cruces. Es un CAIF nuevo, de nuevo prototipo, es un CAIF para más de 100 niños, que se inauguró hace muy poquito formalmente, donde tenemos el modelo arquitectónico este que es muy bello, que es especialmente hecho para CAIF. Ya no son aquellas casitas que reformábamos, que eran preciosas, pero que eran la reforma de una casa para ver cómo hacer para meter allí el tamaño de los water, el tema de cómo las piletitas, los espacios de acuerdo a la edad, de un año, de dos años, de tres años, la cocina con un chef, además, que no solo cocina para los niños, sino que aconseja y difunde todo lo que tiene que ver con alimentación saludable. Y, bueno, después nos vinimos para acá, para Tranqueras, en algo que también tiene su tiempo, que también es la conjunción de distintas instituciones, donde realmente Tranqueras necesitaba un centro de día. En realidad, ellos aspiraban a un residencial de larga estadía, pero dentro del sistema de cuidados nosotros tenemos los centros de día, que es para la vejez y el envejecimiento, con dignidad, con desarrollar al pleno, con postergar el deterioro cada vez más. Es con psicóloga, asistente social, con personas que promueven actividades educativas, culturales, de diversión. Y, bueno, acá también estuvimos, estaba MEVIR, porque MEVIR es la que hizo no solo poner a disposición el local, sino el arreglo del local, cosa que hacemos durante todo este quinquenio, hemos trabajado juntas y juntos. Estaba el intendente, estaba el alcalde, como también estuvo el alcalde en Bichadero, porque somos unos convencidos del gobierno de cercanía, somos unos convencidos y convencidas de la descentralización. Y la descentralización es participación popular, es el apropiarse de las políticas para poder defenderlas. Por lo tanto, ha sido un día espléndido, mañana tenemos un día largo en Artigas, pero el de hoy realmente es una enorme satisfacción.